Música Yo estaba sentado con mi esposa, abrazado en un mueble y cuando yo veo que entran estos tres hombres, cuatro hombres eran y yo veo que entraron, de una vez no me dejó ni explicarle ni nada y entró Meike y Lubaja y entraron y me entran a tiro de una vez ¿Pero por qué? Pues no sé, porque yo nunca he tenido vínculo con esa gente ¿Quién puede dar la explicación del por qué? A usted un oficial de IDCrim que se llama Canario ¿El Canario? Sí señor, ese mismo ¿Por qué? Porque me trajo detenido de San Francisco de Macorís y que recupera unos teléfonos yo le dije ahí claramente que yo no robo yo tengo tres meses en Santo Domingo y aquí yo no había hecho un robo que me buscara video ¿Pero qué tú buscabas? Para alguna evidencia ¿Qué tú buscabas? ¿Tú vivías yo? No, yo estaba en casa del hermano mío que está preso para aguantarnos y si te quieres puedes ir al palacio que ahí está allá, ahí lo tienen allá, yo ahí él tiene varios videos de que él estaba quitando alguna pasola, alguna cosa, unos celulares y Canario dijo que yo estaba también pero yo le dije que me buscara video donde yo estaba y él me trajo preso y después me soltaron ayer y esa gente, cuando yo llegué a la casa llegaron de repente cuatro hombres me entran a tiro ¿Qué te dijeron ellos? Nada, me dijeron ven que quiero hablar contigo y después vamos a hablar y de una vez me dijeron un plomazo ahí y después me dijeron el otro por ahí ¿Entonces tú dices nada? Yo no tengo que ver con nada de eso si quieres que me busque video ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo, yo trabajo allá yo estaba trabajando fabricación de tren delantero ¿En Santo Domingo? Sí, bussin y soporte piezas de carro ¿Tienes vínculo aquí? ¿El San Francisco de Macorís ¿Entonces tienes nada aquí? ¿Eh? ¿Quiénes viven aquí, familiares tuyo? Mi mamá vivía aquí aquí vive un hermano mío ahí en el gallinero en Santana te acuerdas que tú me grabaste un video de la vaina del agua ¿Tú vives dónde? Ahora estoy viviendo en Santo Domingo en kilómetro 22 autopista Duarte mi nombre es Benjamín Campo Vázquez Ustedes saben yo lo que quiero es que se haga justicia lo único que yo quiero es que se haga justicia no quiero tomarla con mi propia mano porque ya yo no voy a servir para nada yo lo que voy a servir es que se haga justicia